¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Va bien? ¿Va bien la cosa? Hay un pequeñito parón y aquí, como ya sabéis, es cuna entre el público de gente con talento, de gente con ganas y que me sabe cantar. A ver, ¿quién se atreve? ¿Quién tira para adelante? ¿Quién tira para adelante? A ver, ¿aceptamos? ¿Somos ecologistas en acción? ¿Aceptamos gallos? ¿No importa? ¡Tira, venga, ese aplauso, ¿cómo te llamas? ¡Venga, canta un poquito! ¡Vamos, vamos, vamos! Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas, humildosas para mí. ¡Vamos! ¡Canta de esas cosas que no importa, si es muy tonto poder! ¡Vamos! Ese Carlos, ese Carlos se viene para arriba. A ver, una chica se necesita para aquí, hay otra, hay otra, ¿por dónde? ¡Vámonos, vámonos! ¿A dónde, 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 dónde? ¡Venga, a ver! ¡Tira, tira, tira! Hace días perdí... ¡Vamos todos! ...en alguna cantina... ¡Vamos todos! ...la mitad de mi alma... ...más el 15 de tequila... ¡Maravillosa! ¡Ese aplauso fuerte! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Por aquí, por esta grada se estrena, venga, esta chica, vámonos a ello. Venga, balánzate. ¿Qué? Cuidado, cuidado que Risto... Risto ya ha puesto la oreja, ¿sabes? Como los animales cuando oyen un... ¡Míralo, mira la cara que tiene! ¿Qué es eso? When our friends talk about you, all it does is just hear me down. Hey. My heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like Ooh. Oh, jeez. Oh, yeah. ¡Claro bueno! Es que me suena mucho. ¿Nos conocemos tú y yo? Sí, sí, sí. ¿De qué? ¿Tú no te acuerdas hace unos años, unos pocos años, que fuiste a ver a Ani a un teatro con tu hijo? ¿Estuviste en Ani? Sí, sí. Espera, espera. ¿Y hablé contigo? Sí. ¿Qué te dije? Que tenía madera de artista. A veces acierto, ¿eh? Risto tiene muy buen ojo para el talento. Atención. ¿Pero vienes a participar o vienes de público? Estaba ahí en el público. ¿La hacemos subir o qué? ¿Tú te atreves? Por favor, subiría. Sube, sube. Por favor, sí. No está la planificación, pero sí la dirección. ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Quieres? Vale. ¿Nombre completo? Naya Castro Collantes. Pues Nadia, ¡arriba! Bueno, esto solo pasa en González, ¿eh? ¡Muy fuerte! Por orden, por orden. ¿Qué canción quieres cantar? Pues me gustaría cantar la de Tomorrow de Annie. ¿Necesitas el pie de médico o quieres que me lo lleve? ¿Me lo puedo llevar? Perfecto. Pues yo me llevo esto, te dejo aquí en el escenario y ya sabes, a sacar toda esa madera que tienes dentro. ¡Vamos! The sun will come out tomorrow, bet your bottom dollar that tomorrow, there'll be sun. Just thinking about tomorrow, clears away the co-webs and the sorrow, till there's none. When I'm stuck with a day that's gray and lonely, I just sing on my chin and grin and sing. ¡Una maravilla! ¡Una maravilla! Tomorrow, 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 I love you tomorrow, you're always the day... ¡Una maravilla! ¡Una maravilla! Maravillosa interpretación del tema Tumoro del musical Lani por una de sus intérpretes. Yo solo voy a decir esto. Eso, para ti y para siempre. Ostras, creo que es tu valoración más corta. Sí, y la mejor. Gracias. Si Risto la recordaba, amigos, una voz como esta, no se olvida. Nadia, de verdad que yo cuando estaba, se empezaba a cantar aquí, he dicho, ojo, cuidado, que aquí tenemos una muy buena voz. Las voces de musical son, no sé cómo explicarlas, pero tienen algo muy especial y que se diferencian mucho del resto de voces. Me encantaría en un futuro verte en un gran musical, en La Gran Vía, en Londres, en Nueva York, donde sea, porque tú tienes que triunfar en los musicales. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Donde quieras, donde quieras. Nayak, es espectacular el chorro de voz que tienes ahí, el talento que tienes. A mí me ha emocionado mucho. Y ha habido un momento en el que he mirado a tu padre, que está aquí en la tercera fila, se ha emocionado mucho también, a tu madre, a tu hermana. Tienes que estar muy orgullosa de lo que has hecho esta noche, enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias. Nayak, yo solamente te voy a decir una cosa. Hay gente que canta bien, y la oyes cantar, y dices, ah, pues qué bien canta, y ya. Y hay otras que estarías escuchando horas y horas y horas. Y yo a ti te estaría escuchando horas y horas y horas. Muchas gracias. Y por eso, para mí eres un súper sí. Muy bien, pues no empiezan mal las votaciones con el súper sí de Paula. Nayak, para mí es un sí. Gracias. Dos sí es. Nayak, yo ya te dimisí el día que nos encontramos en el musical de Ani. Hoy va a ser un no. No te creo. Pero por qué. No te creo. Sí. Pero Risto. Pero ¿por qué? ¿Bajo qué criterio? Porque creo que ha sido a lo fácil. Ahora tienes un reto. Quiero verte fuera del registro de musicales. ¿Y cuándo la vas a ver? Si le dices que no. Si le dices que no y no puede. Depende de nuestro querido compañero. Flo. Mátame camión. Yo creo que Naya canta muy bien. Llega muy bien y tienes muchísimo sentimiento. Por eso, yo creo... Por favor. ¿Se levanta Flo? Ay, Flo. Yo creo que darle un sí. se queda corto. Se queda corto. ¡Base de oro! Base de oro para Naya. Podéis subir, podéis subir con ella, subir con ella si queréis, ¿eh? Subir, subir con ella. ¡Qué guay! ¡Ay, qué bien, amigo! ¡Naya! ¡Es el pase de oro de nuestro rookie, Rolentino Fernández! ¡Qué guay! ¿Te ha gustado este vídeo de audiciones? Pues dale al botón y suscríbete a nuestro canal de YouTube.